Hola, yo soy Nica Hernández, vengo de Dallas, Texas y tengo 14 años. Para mí, estar aquí es un sueño. Bueno, ya estuve una vez aquí. Su papá es un gran malabarista. Acróbata. Y acróbata y ella. Era una niña que siempre quería estar con él. Es más, que corran el tape para ver cómo la niña festejaba mientras su papá se jugaba la vida. Eso me inspiró mucho en venir. Y ha llegado el momento de mostrar que ya estoy lista para mostrar mi talento. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué orgullo, ¿no? ¿Qué les pareció? 14 años y tú haciendo... Muy bonito, muy difícil de hacer, pero tú te ves como si fuera algo sencillo. Súper fácil. Yo le voy a dar el pase a usted, muchachilla. Muchas gracias. Yo creo que tenemos cuatro pases. Claro. ¿Sí? 100%. Cuatro pases. Gracias, gracias. Muchachitos. Bye. Encantadora tú. Gracias. ¡Qué bonito! Ve con Luis, mi amor. Ve con Luis. Donde quería estar ella. ¿Qué vas a hacer en cuartos de final? Uy, no sé. ¿Y si supiera? Sería una sorpresa. Va. Bueno, así nos vamos a quedar como que va a ser una sorpresa. ¿Aló? Y te vamos a sorprender. ¡Ah! 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 ¡Gracias!